Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Entre Letras. Yo soy Anony y este es un nuevo video. Desde hace mucho quería hacer un book tag de este tipo y afortunadamente vi este book tag en Twitter. No me acuerdo quién lo subió, pero me gustó mucho, me llamó la atención y dije yo también quiero hacerlo. Este es el book tag del otoño. Ya sé que desde el 21, 22 más o menos comenzó el otoño, pero a mí me emociona porque el otoño es una de mis estaciones favoritas del año y la verdad siempre espero a que llegue el otoño y me pongo triste cuando se acaba y llega el invierno. Pero vamos, siempre se disfruta del rico, colorido, anaranjado, amarilloso, rojizo, cabezoso, otoño. Y qué buen momento para celebrar que estamos en otoño con este book tag. Si a ti te gusta el otoño regálame un like y si todavía no me sigues, sígueme de una vez para ver más contenido sobre mí. Ahora sí, vamos a empezar. La primera pregunta es ¿qué libro te recuerda al otoño? Siempre tengo la idea de que el otoño es una estación de cambios. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza cambia. Incluso nosotros mismos justo en esta estación podemos llegar a experimentar ciertos cambios, ¿no? Y hay un libro que encaja perfectamente con este pensamiento que tengo y es el de A solas de Idalia Candelas. ¿Qué tiene que ver? Bueno, muchas veces cuando estamos a solas, en un principio podemos decir que es muy malo estar a solas o vemos la soledad de una forma negativa. Pero gracias a este libro he visto cómo la soledad cambia a algo positivo, algo para conocerte a ti misma. La perspectiva de la soledad cambia muchísimo desde que lees este libro. Y siendo el otoño una estación de cambios, ¿por qué no poner un libro que también habla sobre cómo cambiar tu perspectiva o pensamiento de algo que en un principio consideraban como algo malo y ahora es algo bueno? Y de hecho es muy buena terapia para ti mismo. Lo siguiente es mencionar una portada otoñal favorita. Bueno, los colores que más representan al otoño es como el naranja, el rojo, amarillo, el café... Esos colores tan lindos. Esta combinación es perfecta. No tengo un libro como tal que hable sobre el otoño o que tenga una portada relacionada con el otoño, pero hay una portada que tiene colores que parece ser del otoño y es el de Insomnios y duerme velas de Mario Benedetti. Obviamente pues al ver el árbol que no tiene hojas, obviamente no es una estación que sea como primavera y como verano, pero tampoco tiene colores fríos como los tiene el invierno, que es más como blanco o azul. Este tiene colores más cálidos, algo más como naranjoso, algo amarillo, igual que los colores del otoño. Lo siguiente es mencionar una bebida otoñal favorita para sentarte a leer. Normalmente yo tomo un té o un café mientras leo, pero en el otoño creo que muchas veces he tenido como antojo de algo con sabor a calabaza o que sea una bebida de calabaza o algo de vainilla. Últimamente he tenido como antojos de, no sé, unas bebidas sabor a vainillo, que tengan algo de vainillo, de calabaza, porque la verdad es que esta estación tiene como esa vibra de tomar algo con calabaza. No sé si soy la única que tiene esto, pero de verdad tengo antojo de una bebida de calabaza. La siguiente pregunta es, ¿prefieres leer a última hora de la noche o a primera hora de la mañana? Prefiero leer en la noche, ¿por qué? Porque en la mañana tengo muchas cosas que hacer y de hecho me levanto para mi escuela o para hacer lo que normalmente hago, pero lo que es la tarde a la noche, tengo como ese tiempecito libre para más hacer otras cosas, pero también leer. Así que si quiero aprovechar un tiempo para poder leer con tranquilidad y sin tanto ruido, prefiero mejor en la noche, es más tranquilo. Aparte puedo ponerme también una cobijita y disfrutar de todo el ambiente silencioso y tranquilo que es mientras leo. La siguiente pregunta es, ¿Halloween está a punto de llegar? ¿Cuál es tu libro de terror favorito? En general, todo el género de terror me encanta, pero esta historia me ha gustado. Vi la película y de verdad digo, ¡guau! ¡Qué increíble! Y me refiero a Misery de Stephen King. De verdad que este autor me sorprende. En algo tan cotidiano que vemos todos los días, ya es un perro o un payaso o cualquier cosa, este señor lo vuelve una obra de terror con mucha sangre, mucho miedo, mucho terror. Y en esta historia en específico habla sobre un escritor, pero el antagonista aquí es una fanática. O sea, una persona que tiene un gusto a ciertas cosas, sacarles al lado terrorífico es algo interesante. Y con esta obra y con la película, de verdad, esta historia, este libro en específico me está gustando mucho. Ahora tengo que mencionar una lectura con Ford favorita. Ahora tengo que mencionar una lectura con Ford definitiva. Últimamente he leído mucho Murakami por mi ensayo de titulación, pero también a veces me siento como sin ganas de leerlo y prefiero mejor leer otra cosa. Así que me animé a leer también a Virginia Woolf, pero con una habitación propia. La verdad es que con estos dos autores me siento cómoda. Una por necesidad de escolar o por cosas educativas, meramente educativo, y la otra como que me saca de esa zona de todo lo académico. O sea, como me relaja leerla, aunque también es un poco malo porque luego se me olvida lo de Murakami o también lo termino confundiendo. Y la verdad, no sé, siento que no está bien, pero al fin y al cabo termino leyendo lo que yo quiera. Ahora, tengo que mencionar un snack otoñal favorito para comer mientras leo. Es que yo normalmente no como mientras leo, o sea, siento que puedo ensuciar el libro y se siente muy fe ensuciar el libro con comida. Pero en esta temporada me encanta comer manzanas. Pero también está esa mezcla tan deliciosa del té de lavanda con galletas María. De verdad, es tan delicioso esa mezcla como que entre dulce y ese sabor tan peculiar de la lavanda en el té. La verdad es que es maravilloso. Aunque primero trato de comer y ya después leo porque no se me hace cómodo comer mientras leo. Ahora tengo que enseñarles una vela favorita para poner cuando leo en otoño. Yo no soy como tanto de encender una vela mientras leo. Sí lo he hecho en algunas ocasiones, pero la verdad es que no lo hago la mayoría de veces. Porque en sí comprar una vela para mí es caro. Pero en las pocas ocasiones que enciendo una vela es con... Es de vainilla. Esta vela me la regalaron. Y la verdad es que su aroma es delicioso. La verdad, de las poquitas veces que la he encendido, es un aroma único. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta hacer en otoño cuando no estás leyendo? Hago de todo un poco. Hago mi tarea. A veces hago qué hacer, pero también salgo a caminar, a pisar las hojitas que se caen, a contemplar todo lo bonito del otoño, sentir el vientecito en mi cara, ver todos los árboles con esos tonos tan bonitos de naranja con amarillo. La verdad es muy, muy bonito ver todo ese ambiente. La siguiente pregunta es, ¿qué libros tienes en tu lista de lecturas para este otoño? Ya saben que este es el mes de Halloween y en mi canal normalmente les enseño como cositas de terror o relacionadas con las festividades que son Día de Muertos o con Halloween. Y tengo preparado, obviamente al consentido del canal, al queridísimo Edgar Allan Poe, con historias extraordinarias, también con este que son de pequeños cuentitos, estos me los regalaron. Pero también quise animarme a leer estos dos libros, este habla de vampiros y este de bruja. Espero poder contarles pronto sobre estos libros porque Halloween es la festividad favorita de este canal. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden pasarse por mis redes sociales, normalmente las dejo abajo en la descripción o al final del video. Gracias por verme, les mando a todos ustedes un beso a vos y un abrazo súper súper asfixiante y los veo en un próximo video. Bye, vi.